Con la última ofrenda del año y el ritual del destape, los huastecos despindieron el chantolo, festejo de Día de Muertos en la región, el cual se celebra hasta el 30 de noviembre, día dedicado a San Andrés. En esta fecha, los danzantes que se disfrazaron durante los primeros días de noviembre revelan su identidad y en los hogares se retira el altar dedicado a los difuntos. El destape de máscaras tiene connotaciones espirituales, pues los disfrazados desempeñan el papel de las ánimas. Cada participante tiene una madrina que porta una vela encendida para representar la luz que alumbra el camino de regreso a los difuntos. Según la tradición, los danzantes se disfrazan para que la muerte crea que son difuntos y no se los lleve por burlarse de ella. Al momento del destape, el espíritu que los poseía regresa al inframundo a través del arco del altar. Este 2 de noviembre, la celebración alcanzó su máximo esplendor. Desde muy temprano, las ofrendas se llevaron hasta las tumbas de los difuntos, se adornaron, comieron y se convive en el cementerio con las ánimas de los familiares. La celebración se alarga hasta entrar a la noche, donde se hace una última ofrenda para despedir a los difuntos, deseando un buen camino y su eterno descanso hasta el siguiente año. La manera tan vivaz de celebrar a los muertos en la Huasteca es lo que hace el chantolo una fiesta única y especial. No solo remite a las prácticas prehispánicas de los primeros pobladores de México, pero también muestra cómo las tradiciones son parte fundamental de una sociedad, ya que representan valores como la unión, participación, hospitalidad, solidaridad, refuerzan la identidad y sobre todo que se puede salir de la vida cotidiana y abrir las puertas a los místicos y a aquello que no podemos comprender por completo. Se acabó chantó los señores, nos vemos el siguiente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!